Hola, muy buenas gente, bienvenidos a mi canal y nada, vamos a seguir con la arañita esta, el Weber, que en el anterior murió el cabrón, cago en 10, bueno, fallo mío, por supuesto, a muerte tonta, pero bueno, es lo que hay, vale, vamos a ver. Vamos a dejar esto aquí, vale, ahora, yo que sé, es que esto tíralo, tíos, no lo he querido para nada, esto para allá, esto lo puedo tirar para aquí, sí, bien, vale, luego, a ver, toma, esto sí lo voy a coger porque los voy a hacer para llevar a las cuevas. Vale, y esto, me lo comeré ahora, nada, vale, ¿qué más? A ver, tú Chester, ¿qué tienes? Vamos a dejar cositas seguramente, vale, pues estas campanas y todo esto, déjalo ahí y esto déjalo aquí también, vale. Vale, luego, eh, vamos a dejar dos aquí, ahí estamos, estos dos ahí, bien. Toma, queda algo más, sí, vale, luego, a ver, eh, dejar cositas. No sé, a ver, espérate un momento, eso no, ven pa' aquí, esto aquí, deja esto aquí, vamos a dejar estas aquí, a correr todo esto aquí, vale, y vamos a hacer otra armadura, para tenerlas ahí, bien, 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 vale. Bueno, ¿a qué más? Vamos a ir rápidamente a coger otros 40 hierbas, pero de estas ya, ya no me paro a hacer nada. Ahora, ahora voy a hacer cuerdas, pues hasta 20 posiblemente, pero espera, antes me voy a hacer también otro sombrero de minero. Espera un momento, hazte otro. Vale, vale, ahora, eh, me agate, estas. Dos más, vale, 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 luego, eh, trae, bien, esto lo vas a poner así en dos, luego, eh, bueno, nada más, yo creo, yo creo que ya estamos listos. Vale, para allá, no, no, bueno, listos. No tengo nada de espacio, como siempre. Joder. Yo voy el espacio, macho. Es que lo quiero llevar todo, macho, y todo no se puede, joder. Bueno, pero para eso está Chester ahí, tío. Le voy a dejar la comida esta. Y le voy a dejar este también. Si tenemos tres, ya me llega, yo creo que la suprana, vamos, sin más, tío. Si me lo pillas, al final, vamos ya, cogiendo estas. Vamos. A ver, como se nos da los conejos estos. De todas formas, bueno, voy a ir de día, para que no me salgan, y así reviento una casa, me sale uno, lo mato, y todas esas cosas. Venga. Vamos. Que ahora va a ser de noche, y me puedo coger los... Los estos. Ahí está. Me voy para aquí, antes de nada. Quedaos por ahí. Ah, cabrón, aquí. Bueno, espero que lo haga para ahora. Que lo deje ahí. Que no me siga, tío. A ver, venga, rápido. Rápido, rápido, rápido. Bueno, sí, ahí está. Venga, venga, venga. A ver, ¿para aquí no hay nada? Hostia, ya se chismaron. Joder, hostia, no me jodas, tío. He cogido dos, tío. Vamos con dos. Conmigo. Vale, hay otro. Y aquí hay otro. Y aquí, y aquí. Pues no sé eso que será, tío. Si será un buff, o no sé. Porque eso es cuando los quitas uno. Cuando los quitas solo uno. Cuando vean a sal el tiempo. Pues están ahí todavía. O sea, le das. Como que no han crecido. Pero no sé. Un poco raro sí que es. Pero bueno, con seis ya me arreglo. Es que tampoco hay tantos conejos, tío. Hay dos. Tres, cuatro, cinco. Seis, siete, ocho. Ocho. Vale, me llegan. De momento me llegan. Mira, este es otro, ¿ves? Entonces aquí otro. Ocho, vale. Me puede valer ya esto. Y si hubiese más, mejor. Pero, vamos, mira. Voy a coger... Voy a coger estos dos. Y ya con diez yo creo que sí, tío. Paso de ti, tío. Tengo para adelante. Y ahora sí, se me viene uno. Pues... Siente que me venga, así que lo mataré. Vale, estos se están aquí matando, ¿no? Pues venga, mataros, tío. No voy a ser yo quien os quite. No voy a ser yo quien os quite. Venga. Coge de estos. Ah, mira. Sé, por ejemplo, el nombre que lo acabo de coger ahora, pero... Mierda. Que no me venga, que no me venga. Vale, pues me viene. Te dejo en diez. Bueno, pues mira. Si me viene... Me venga, tío. Espero que no me dé, tío. No me bajo la vida esta que me da gusto. Venga, vamos... Vamos a por aquí, a ver. Vale, aquí ya me estaba el martillo. 95%. Perfecto. Pues nada, si este también quiere... También le daremos. Venga. Pa' que chaste. Bueno, pues. Vamos. Bueno Venga Toma Y toma, vale A ver Toma también a estos Y esto Esto no Bueno, si, esto si toma También, porque si veo que tal, cambio para el otro y fuera ¿Dónde está el otro? Vale A ver, entonces Trae esto Aquí esto como está Quieto Vale Pues por aquí nos vamos a pirar Rápido, venga No me vienes, ¿no? No, no, estamos mucho en medio de esto Vale Bien Pues a ver, entonces Tú Quieto por aquí Chester No quiero que vengas tú ahora No quiero que vengas Entonces Vas a tener que dejar algo más Toma, tú sí Espere Vale Vale Tú siguen pa' aquí Mira Aquí voy a poner en el medio Dos O sea, una Una de estas No, hostia A ver, ¿vienes? ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está este? Joder Si este es amigo, ¿no? Bueno Estoy imaginando Ahí, hostia ¿Por qué me viene? Si no Ah, porque Joder Siempre digo lo mismo ¿Por qué me viene? Porque es una araña Joder Claro ¿Cómo no me va a venir? A ver, toma Ayúdame a hostia de matarlos Joder Si no me va a venir Toma A ver Espera Me voy a poner la Esta Me cago en ti Ayúdame a darle Joder Que no quería esto, tío No quería esto A ver ¿Le dais? ¿O no le dais? Joder Algo en 10 No quería esto Pero bueno ¿Dónde está el chest? Toma, chest Dame esta Dame esta Dame esta Bien Así yo creo que me vale Vale A ver Entonces estáis aquí Ayudándome, ¿no? Vale Pues a ver Me pongo esto Y reviento esta Una Dos Tres Cuatro Ayúdame Vale Vale Pues esto es Esto lo creo que Esto lo creo que Vale Chester Toma Esto Más pa' aquí Esto es fuera de aquí Tío, no lo quiero Y este Y este también A ver, ¿no? Entonces decíamos Una Dos Tres Y cuatro Venga Dale Vale Ahí está Y esto Por aquí Entonces Toma Vale Cien Y la madera También, ¿no? Hay que cogerla Aquí Vale Un típico De vida Vale Vale Eh Tengo Esto ya no puedo Seis Vale Pues a ver Más pa' abajo Más pa' abajo Hay que tener Cuidado No me vengan Estos cabrones Ah, la que no No llevo la Joder Llevo la mochila Tío Y no A ver Pues yo creo que estamos En un atardecer No sé qué me da Vale Pues vamos a ir Por estos Tres A ver Si me ayudan Estos A ver Bien Chester Joder Estos ahí en medio Tío No puedo meter Nada A ver Entonces ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Pues Mira Ahí estamos Rápidamente No, no, no No lo quiero yo ahora Cago en 10 No quería yo esto ahora Vale Que no sube la cordura Macho Que no O sea Me baja A ver Venga A ver Venga A ver Tengo la cordura Hecha una mierda Porque me estoy mojando Tío Porque me estoy mojando Tío Más ni menos Tío 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 Vale Esto también Lo vas a poner Por aquí A ver Dejadme un poquito En paz Toma Esto Cógelo también Y cógelo también Y cógelo también Esto Ahí Cómetelo ¿Dónde está hecha este de ahí? 29 Vale A ver ¿Has bajado ya esto? No lo has bajado No lo has bajado No lo hace Vale Ahora sí Lo has bajado Cordura Bueno Está muy bien Fuera Fuera Tiene Dejadme un sitio Dejadme un sitio Dejadme un sitio Dejadme un sitio A ver Estoy bastante mal Pero bueno A ver Entonces ¿Qué decís? Hola Venga Dale Dale Vamos No me fastidies Tío Que te piras Ahora A ver No me dios Esto es lo que yo quería A ver Aquí había otra Carne ¿No? Sí Aquí estás Vamos a ver Para aquí Y esta Escógela Vale Rápido Esto sí lo voy a coger Porque esto me parece Que me daba Vida ¿No? Me quitaba 15 De sanidad Buah tío Pues no No la quiero Ven Que va a joder esta Vale Venga Ven Ahí estamos Cógete esto Y venga A ver Espérate un momento Que podemos dejar aquí Esto Un ventín 38 Y dos Diez Ven para aquí A ver Voy a hacer esto Voy a coger estos Tres Y estos dos Vale Pues vean Eso ya está Y me quedan Estos tres De aquí Vale Pues Cógete estos tres Esta cógete La 38 Oh A ver Vale A ver Es de día Perfectísimo Vale Pues mira Aquí voy a Eh Si Toma Aquí voy a hacer Una de estas Voy a meter Chicha Bueno Si me vale Toma Ponte esto Tu chester Nada Esto es por lo que va a ir Vale Eh Voy a poner Esto también Vale Tengo once Vale A ver Dos Si Toma Hazte los Porque Si no Vale Ahora si Y ahora ya Hostia El este Joder Cago en diez Joder Me dejé ahí El Aquí Hostia Venga rápido Venga Sécate rápido Ahí está Seco No te vayas No te vayas Bueno pues no pasa nada Te voy a matar igual Pongas como te pongas No me dio lo que yo quería Bueno Sultarlo No quería soltar Pero bueno Vale A ver Toma Cógete esto Eh Venga Sigue haciendo esto Uno Dos Tres Cuatro Ahí estamos Vale 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 Eh No hay nada más ¿No? No Vale Me queda Una Ahí Que lo que Hago igual No sé Bueno Igual también lo repiento Tío A ver Cómo está esto Está aquí al lado Justito Una Dos Tres Cuatro Una Dos Tres Un Dos Fuera Toma el porculo Chaval A la mierda Si no Aquí aún quedan No A pilar Vale Esto Para aquí Y esto Para aquí Vale Cuarenta y veinte Y ahora Estas Vale Pues Yo creo que ya está Tío No me quedan más conejos Muy pocos Tío Muy pocos conejos Pero bueno Para llevarme Bastantes de estos Sí Vale Pues me llevo Bastantes cositas Interesantes Pues Venga Vámonos Tío Comete esto Y esto Hala Nos Tiramos Pero Cogiendo estas cosas Tío Cogiendo todo esto Quiero llevar para arriba Bastantes Bueno Bastantes Tampoco Muchos Pero bueno A ver Espérate un momento Toma No puedo Con esto Joder Que tiro Que tiro Que tiro Ya está Venga Vamos Treinta y ocho Treinta y nueve Es que aquí ya no voy a bajar Mucho más A ver si puede bajar A ver si puede bajar Si Vale Vamos Para arriba Pues ahora vamos a ir para arriba Igual ya podemos hacer hasta alguna cosita De las que yo quería hacer Igual todavía no Bueno si porque me van a hacer falta Para hacer las casas de conejos Me van a hacer falta Las zanahorias Pero bueno eso ya va a ser para el siguiente Yo creo Ahora voy a llegar para arriba Sin más Y fuera A ver esto que Ahora puedo coger este Y tirarme de aquí Y esto Y esto Y esto Y hay dos Vamos a venir Genial A esto Vamos Deja en paz Deja en paz a Chester Tío Y venga Creo que nada más Coge más de estos Hostia Justo Lo voy a coger Y se quita Cabrón Vale Otro Vale Vale Pues 36 Ya está Vamos La misión está hecha La misión está hecha A ver ahora Cómo lo preparo yo ahí Muy bien Luna llena Y mira Ya que estoy Voy a coger al glomer Rápidamente Tío Déjate Esto aquí Un momento Coge al glomer Y nos piramos Esto lo puedo quitar También Vale ¿Qué es esto? ¿Por qué no coges esto? Ah Porque tengo esto Vale Bueno Sí Claro 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 Lo que yo Pensaba Lo que yo estaba pensando ¿Sabes? Venir Venir Que vais a morir Todos Me cago en ti ¿Y ese qué? Joder lo que ha durado Venga Ven pa' aquí Anda Quédate ahí Vale Pues mira Bueno no Ven pa' aquí Con cuidadín Que no te venga Oye Dejarme en paz Dejarme en paz Dejarme en paz Vale Ahí está Es glomer Venga Tú pa' aquí Y ya miraremos Y ya miraremos aquí Más poses A ver Bien Bueno tienes todo aquí Positas chaval No cago en diez A ver Eso Y aquí Esto A nadir Vale Cinco Esto 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 Vale No puedo más Tío Bueno pues no pasa nada Y esto Que esto sí Vale Luego Estos No sé dónde eran Me parece que eran Aquí Sí Toma ahí Veinte Perfecto Y Y Esto Ahí Mira que de mariposas Vale Y Ya no tienes nada No Chester No tienes nada Vale Estás limpito Pues Eso pa' ahí Eso pa' ahí Luego A ver Me Espera Voy a hacer una ya A dejarla hecha Pero con esto Con veinte ¿Dónde puse? Aquí Con dos Me parece Son dos Me parece Y coge la madera Por ejemplo Estructuras Casa de conejo Son cuatro Chaval Puta que los parió Vale Son cuatro Tío Bueno pues tengo Para hacer cinco Ya de momento Conejera Vale Ya está hecha Está hecha Vale Ahora Toma Trae esto Y eso Vale Entonces Eh Que me cuesta La conejera Diez Cuatro y cuatro Vale Bueno eso me da igual Vale pues Venga yo creo que ya Ya está Así Yo creo que ya está bien Hombre Si acaso A ver esto Como va De zanahorias Tengo Doce Trae esto es diez A ver Joder Vale Venga, ponte a coger Joder, quita esta mierda Necesito de estas, mogollón Vale, pues tenemos otras trece aquí Que las voy a plantar Vale, y ven pa' aquí rápidamente Las voy a dejar ya plantadas, tío Antes de que llegue el verano El asunto arreglado A ver, trae estas Vale, toma Y toma A ver, esto te lo vas a comer Y esta, y esta Vale Trae estas, empieza a plantar Te quiero de estas Vale Venga, vamos Nos vamos a dar al conejín O sea, al conejín Vigo al Al pájaro Y estas también Tengo tres A ver cuántas me dan, tío Vale Cuatro, cinco Vale, bien, bien Puta madre Toma, toma y toma Vale, pues tenemos veintitrés y cinco Vale, bien Y enteritas Vale Vale Pues cogemos esto Cogemos esto Cogemos esto Aquí que de comer Nada, ¿no? Eh Veinticinco y cuarenta Buah, es que soy mucho, tío Vale A ver A ver ¿Qué podemos hacer de comer? Esto No, esto no Esto y esto Eso sí Y Voy a coger Dos de esto Por ejemplo Vale Pues muy bien Pues va bien la cosa Lo vamos a dejar aquí Y en el siguiente capítulo Pues no sé si hacer ya la cosita aquí Que quiero hacer O Ir a estas de aquí Pero esto te va a llevar un poco más de tiempo Lo que igual hago Lo que igual hago Es fuera de cámara Repasar estas, tío Sí Igual en la siguiente hago un poquitín así el tonto Bueno Hago la cosita esta y tal Recojo cositas y tal Y en la siguiente Posiblemente Bueno, como queráis Si eso me lo decís Y si no, pues mira Eh Entro aquí La reviso solo en la parte de arriba La reviso sin grabarla Sin grabar Y Ya Miro todos Los puntos de donde estén los conectos Y ya Igual en el próximo En el siguiente que haga O sea Que ya revise todas las cuevas Estas La parte de arriba Pues ya hago el vídeo Y ya voy por los conejos Yo creo que es lo mejor Y luego de todas formas Si saliese Y hubiese algún gigante Lo iba a grabar Toda la pesca Sí, porque si no Yo que sé Ver otra vez como Como veo las cuevas por arriba Tío La parte de arriba de las cuevas No las ruinas Las cuevas Pues yo que sé Así que nada Voy a hacer eso seguramente Igual en el próximo Sí Hago esta cosita aquí Porque puedo hacer otras Cuatro más Cuatro casas más De conejos Yo creo que Podría valer Bueno Ya veremos Así que nada Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Like Suscribiros Y comentar lo que queráis Que yo si os lo puedo solucionar Os lo digo Y nada Nos vemos en el próximo capítulo Hasta luego